Bueno, une una fuerte voluntad de desarrollar un repercutorio de piezas contemporáneas basando a sí mismo en la unión de disciplinas como la pintura, la escenografía, las artes plásticas, las danza y el teatro. Si bien entiendo, también viene de una voluntad de acercar al público con esas disciplinas, de acercar más al público al arte contemporáneo. Desde entonces la búsqueda creativa y estética de la agrupación responde a la necesidad de aumentar las percepciones musicales del público que en cada uno de los proyectos del ensamble es guiado por medios que son de por sí familiares. Entonces tendremos la suerte de tener dos talleres del ensamble, uno esta mañana aquí y mañana también en la tarde y a las 19.30, el viernes, en el lobby del edificio E de la Ibero Puebla podrán asistir a este espectáculo. Ahorita me gustaría dejar la palabra a los miembros del ensamble para que... ¿Hay alguna pregunta? ¿Se explican un poco cómo es el espectáculo? Ajá, sí, ¿se explican el espectáculo? Bien, 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 bien. En este espectáculo escogieron algo mixto, es decir, que trabajamos mucho la creación musical, es decir, que reçoamos de piezas de compositor que no han jamás été jugadas y que nos descubran y que nos jugan. Tenemos piezas en un repertorio de nuevas que van descubriendo y luego la acuerran. Eso representa un poco nuestro quotidien a Estrasburgo. Ese es su quotidien en Estrasburgo. Y para esta tournée en México, hemos hecho una selección de piezas que tenemos en nuestro repertorio y que hemos descubierto, no que hemos creado, pero que hemos descubierto. Y esto, bueno, lo que ahora escogieron para esta giro en México, es lo que han descubierto, o sea, las piezas que han descubierto durante su trayectoria. Es decir, son piezas de compositores franceses, mexicanos y japones. Son compositores franceses, mexicanos y japoneses. Para los franceses, es decir, Samuel Andreev, con quien han trabajado desde el principio de su conjunto hasta ahorita. Y de quien ha trabajado una pieza, que se llama el Cinco Pieces. Y del que interpretarán cinco piezas. Para flujos y percusiones. Una pieza para clarinete solo, que se llama Passage. Passage, que es una para clarinete solo. Y de quien ha trabajado, hay una pieza de Pierre Jodlowski. Para los franceses también está Pierre Jodlowski. Pierre Jodlowski. Para flujos y electrónica. Para flujos y electrónica. Concernando la pieza mexicana, es una pieza para vibrafone y electrónica de Gabriela Ortiz. La parte del compositor mexicano, la compositora mexicana es Gabriela Ortiz. Con una pieza para vibrafone y electrónica. Y de una pieza de compositora japonesa, una compositora de nuestra generación, que se llama Chikage Imae. Chikage Imae es la compositora japonesa también con la que trabajara. Y de una generación al-dessus, Hidekiko Hinoahara. Hidekiko Hinoahara, que es la otra japonesa con la que trabaja. La selección de piezas que hemos hecho, es para presentar diferentes aspectos de la música contemporánea. Lo que escogieron es para también mostrar diferentes aspectos de la música contemporánea. De una escritura muy clásica y muy precisa de Samuel Andréa. A una escritura semi-libre y semi-écrite, muy gráfica. Hasta una muy libre y muy gráfica de Hidekiko Hinoahara. Esto va acompañado de escenografía vida y una perfor... Una performance picturada. ¿Puedo dejar la palabra a Marianne? Quizás esta parte puede explicar a Marianne. Estas 5 piezas se empiezan. Estas son 5 piezas en Academia. Estamos entre un concerto y un espectáculo. Estamos entre un concerto y un espectáculo. Esto quiere decir que hay cosas que están previstas para los ojos. Otras para los oídos. Y lo que tratamos es que los ojos ayuden a los oídos. A concentrarse. Y también a entender las estructuras de las piezas. Y a entender la estructura de las piezas. Entonces, trabajamos con Ione. Mi rol es un poco el de una metora en escena. Su papel es más como de un director de escena. Porque trabaja también con... Bueno, y ya está. ¿Qué tanto de poético hay en la pieza? ¿Cuál es la poética de las piezas? 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 ¿Cuál es la poética de las piezas que han empezado a las piezas? En suave de Macedonio. Que es psicífica como la música contemporánea. pero siempre asumió su origen pop y sus influencias pop En cuanto a Pierre Jolovski, creo que tiene una estética un poco más comprometida con sonidos finos y a veces tranchantes como entrecortados entremelados con una capa un poco planante mezclados con cubiertos como una especie de mantos poéticos Chikage Imai, la compositrice japonesa de nuestra generación la japonesa es una estética muy dulce es una pieza de juventud y habla de la fe cloche que habla como de las campañas y el otro compositor es alguien como muy atormentado y esta última pieza refleja su vida muy cargada, muy caótica venteuse llena el viento En todo caso, es una pieza que amén claramente la idea de clima, de tempestas es una pieza que hace alusión mucho al clima, a las tormentas ¿Qué papel ocupa el cuerpo en todo este asunto de performance, de la pintura en vivo, de la dirección? ¿Qué papel ocupa el cuerpo? Le voy a dar la palabra a Brian, que es el... la plaza del cuerpo La plaza del cuerpo La plaza del cuerpo Dice que el cuerpo es el enlace que todos compartimos y es el generador de poesía y genera... de poesía también y... y... y es el que es la fuente de toda creación y es lo que es la fuente de toda creación para los músicos, por ejemplo, el cuerpo es lo que les va a permitir hacer los sonidos y en su caso, es para generar imágenes y, por lo tanto, es una alegoría de todo lo que se puede cruzar entre las diferentes disciplinas que compartimos